¿Qué tal? Bueno, nuevamente con ustedes. Y bueno, ahora con una predicción, una predicción que tengo acá, acá en esta hojita, y una baraja de cartas que nos va a ayudar a esta predicción. En realidad es una predicción que de alguna manera la podemos hacer abierta, ¿por qué no? Es un reloj en el cual yo ya he dibujado una hora con minutos. Y lo que voy a pedirte es simplemente para esa dirección de horas, para que no te sientas influenciado de ninguna forma, es que voy a ir pasando cartas y en algún momento me vas a decir alto. Simplemente eso. Entonces voy pasando cartas de esta forma, en algún momento me decís alto. Alto. Alto acá. Perfecto. Bueno, simplemente vamos a hacer esto. Voy a dividir esto en dos montones. Lo cual va a dejar una carta encima de cada pila, ¿eh? Vamos a tomar de que esta pila, por decirlo, va a ser el número donde va a apuntar la aguja de los minutos y aquí es donde va a apuntar la aguja de las horas, ¿eh? Acá donde paraste vos mismo, ¿eh? Entonces fijate, la aguja de las horas va a apuntar al número ocho y la aguja de dos minutos va a apuntar al número seis, es decir, representando lo que serían las ocho y media, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad no entiendo muy bien por qué sucedió esto, porque yo recuerdo claramente haber puesto las ocho y media acá, pero me acuerdo también que recibí en ese momento una llamada de teléfono y, bueno, no sé, me va a haber confundido, tal vez borré lo que había escrito, no sé por qué escribí la una y cuarto. Me encantaría poder volver en el tiempo para mostrarte de que realmente yo había escrito las ocho y media. Bueno, Einstein decía que se podía volver atrás en el tiempo, ¿no? Dice que viajando a la velocidad de la luz se puede volver atrás, ¿sí? Bueno, luz ya tenemos acá. Entonces vamos a ver, quiero que te quedes acá, a ver si podemos viajar en el tiempo a la velocidad de la luz. Fíjate bien, porque lo que voy a hacer es ir para atrás en el tiempo, a la velocidad de la luz, a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Opa, algo ya pasó. Por lo menos viajé al momento en que todavía no había puesto la obra, ¿eh? Todavía no había puesto dos ni cuarto. ¿Cómo se ve si puedo viajar un poquito más atrás en el tiempo? Donde yo estimo, claro, 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 ahí está, ¿estás viendo? Donde yo estimo que antes había escrito exactamente las ocho y media. ¿Qué te parece?